Música Soy José Márquez, animador del cortometraje en honor a Pepe Sánchez, realizado en la vitrina de películas de Smart Films. Estuvimos aquí acompañados de muchas personas, muchas celebridades, muchas personas del medio audiovisual, cine, televisión, actores, escritores, guionistas. Pero no solamente la gente a través de las redes sociales ha nutrido este cortometraje para Pepe, sino que también los invitados que han llegado, su gran mayoría conoció a Pepe, trabajó con él. En sus conversaciones acá, en sus entrevistas, me han dado detalles muy importantes que merecen estar dentro del cortometraje. Todos los que trabajan en animación saben que la animación es un trabajo que requiere su tiempo, ¿sabes? Hay un animador de Pixar, que no recuerdo su nombre, que definió la animación de la siguiente manera, yo estoy muy de acuerdo. La animación o hacer una película animada es como contar un chiste y esperar tres años a ver si la gente se ríe. Tienes una idea, tienes una historia que contar, tienes un plan, pero necesitas mucha paciencia porque es un trabajo que requiere tiempo. La invitación es para todas las personas que tienen una historia que contar, pero aún no saben cómo, utilicen los recursos que tienen a la mano, utilicen el teléfono celular, está en su bolsillo, tienen un estudio de televisión, un estudio de animación. Este corto fue animado desde la aplicación Flipaclip. La caricatura final fue realizada desde la app Autodesk Sketchbook para ilustradores. Mi nombre es Tony Márquez y yo soy SmartTunes.